Con una emotiva ceremonia desarrollada la noche del jueves a la Intendencia de la Región de los Lagos, familiares de 20 víctimas de femicidio y representantes del CERNAM se manifestaron en contra de la violencia intrafamiliar, recordando a las decenas de mujeres fallecidas por esta causa en los últimos años, e inaugurando un memorial que busca perpetuar su recuerdo y al mismo tiempo servir de punto de encuentro para quienes buscan un cambio cultural que elimine para siempre este flagelo presente en buena parte de las familias chilenas. En realidad esta noche en que tuvimos la presencia de todas las familias de las últimas 19 víctimas de femicidio desde el año 2008 en adelante, quisimos mostrar eso, de que la sociedad tiene que ayudarnos a que esto nos siga pasando. Tenemos que ayudarnos como sociedad a denunciar, porque se ha visto que cuando hay denuncia, disminuye los femicidios, la represión social ayuda mucho a que los agresores se mantengan a raya y no agregan a las mujeres. Yo creo que una de las cosas que quiero destacar es que para nosotros como CERNAM fue muy importante este homenaje, porque visibilizó ante la sociedad de que detrás de estos crímenes hay familias sufrientes, hay niños, hay mamás, hay papás y que no solamente ocurren contra una persona, ocurren contra una familia.